Ante nuestros ojos se despliega una de las representaciones más bellas de Tenochtitlán, frente a nosotros la actual calzada de Tlalpan. La ciudad de Tenochtitlán crecía del lado derecho, pues era más fácil construir chinampas y después ciudad. Estamos observando cómo cada calpuli tenía su propio templo y era el corazón de un formidable barrio. Aquí nos acercamos al centro ceremonial sagrado de Tenochtitlán. Ante nuestros ojos el Templo Mayor, el Palacio de Moctezuma y las hermosas calzadas flotantes que entraban. Hacia el norte la bifurcación hacia la avenida del Tepeyac y más hacia la izquierda el imponente centro ceremonial sagrado de la ciudad hermana de Tlatelolco con su impresionante mercado, la lagunilla y el corazón del bullante comercio de Tenochtitlán y ahí lo tenemos, el Templo Mayor de Tlatelolco. Más a la izquierda el nacimiento de la actual calzada Vallejo, una ciudad impresionante. Vamos a ver el trazo de corregidora desde los tiempos de la antigua Tenochtitlán cuando era una acequia comparado con la ciudad de México actual. Aquí podemos ver cómo continúa hacia el oriente de la ciudad y entra a la zona que hoy correspondería al barrio de la Merced. Y aquí exactamente en esta plaza es donde coincidía con otra acequia que hoy se llama la Calle de Roldán. Los que crecimos en esta ciudad hemos escuchado historias como el Canal de la Viga se convirtía en esta pequeña acequia y así ingresaban los productos desde Xochimilco a la Ciudad de México. Bien, aquí podemos ver cómo Roldán era en su configuración original todavía como acequia de la ciudad de Tenochtitlán y esta plaza aún existe. Aquí donde se formaba esta laguna hoy se encuentran este conjunto de edificios que da nacimiento a la actual Calzada de la Viga. Aquí es donde se reducía mucho el espacio y los productos ya entraban a la Ciudad de México por lo menos hasta 1920. Aquí estamos viendo el centro sagrado de Tenochtitlán, el corazón del imperio, y contiguo a él el Palacio de Moctezuma, que abarca el espacio que más o menos hoy estaría debajo del Palacio Nacional, y justo enfrente de él la plaza del Tianguis de Tenochtitlán, donde hoy se encuentra el Zócalo de la Ciudad de México. Eso responde a algunas preguntas de qué hay exactamente debajo del Zócalo, pues era la plaza del Tianguis de Tenochtitlán y no había edificios en él. Sin embargo, podemos ver cómo el entorno que rodeaba al centro sagrado estaba realmente muy bien elaborado y con edificios muy complejos. Distinguimos también el Calmecac, del cual podemos ver un pedacito abajo del Centro Cultural de España en la calle de República de Guatemala. Incluso, como remate, podemos ver cómo la plaza del Tianguis, que hoy sería el Zócalo, tenía embarcadero y circulación de agua natural. Así de maravillosa era la plaza central de Tenochtitlán. ¡Suscríbete al canal!